Desde el Partido Socialista vamos a poner en marcha el plan Las Nieves 2030. Es un plan director de todo lo que tiene que ver con el entorno del santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Yo creo que un punto importantísimo de la geografía insular, tanto en lo patrimonial como en lo turístico. Tenemos que tener en cuenta que por aquí pasan todos los turistas que nos visitan. Y yo creo que es necesario, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y lo que es el Obispado, poner las bases en un plan director de lo que tiene que ser el futuro de esta zona tan emblemática de la isla. Yo creo que Las Nieves necesita nuevos servicios, una buena plaza alrededor de lo que es la iglesia, dotarlo de baños públicos, terminar la Casa Pinto, un acceso directo también, peatonal, hacia la zona de La Dehesa, que es el recorrido que hace la romería el día de Las Nieves. Y bueno, una zona recreativa en la parte trasera, tenemos una zona de monte preciosa en la parte alta de Las Nieves. Por lo tanto, yo creo que es reorganizar el espacio para que quede un espacio mucho más amable, con un parque infantil, para que cualquier familia pueda visitar este enclave maravilloso de la isla de La Palma y pueda sentirse con todas las comodidades. Por lo tanto, vamos a apostar por ello y queremos que en 2030 la imagen del santuario y el entorno del santuario de Las Nieves sea completamente distinta.